Con estas marchas y las actividades culturales esperan los estudiantes del convenio Policena dar un mensaje que la educación logra la paz. Realizar una marcha de este tipo en favor de la paz se hace importante ya que cualquier acción que los colombianos querramos hacer en favor de la paz es un granito de arena que nosotros vamos a ir aportando poco a poco. Hoy desde el SENA estamos apoyando todas las actividades de paz que se están haciendo en este país, diciendo el SENA es paz. Catherine cuéntanos, ¿cuál es el compromiso para la paz? Bueno, para mí es muy importante empezar desde casa, nosotros tenemos que mejorar el nivel de cultura ya que mucha gente decimos que inculcamos la paz cuando realmente no empezamos desde nosotros mismos. Nos debemos comprometer con la paz porque es un bien común para la sociedad y porque cada uno de nosotros debe poner un granito de arena. La paz empieza desde nuestras casas, desde la actitud de nosotros con los demás.